La Virgen del Rosario El Papa León XIII consagró el mes de octubre al Santo Rosario en recuerdo a las gracias obtenidas por la recitación de esta devoción mariana que tiene en su centro a Cristo. La meditación de los misterios del Rosario es la forma más sublime y sencilla de identificarse con el Señor, confiando en el amparo de María que nos invita a caminar con ella a la patria celestial. Queridos hermanos, aprovechemos más profundamente y con mucha devoción este mes del Santo Rosario. Todos los meses son dedicados a Mamita María y al Santo Rosario, pero este mes es especial y consagrado a ella y al Santo Rosario. Ella a través de Santo Guzmán nos enseñó y le dejó a él para que nos enseñara a todos nosotros el rezo de esta poderosa oración. Por eso, hoy queremos compartir con todos ustedes esta poderosa oración del Santo Rosario que fue transmitida en la hora anterior. Y en este momento daremos inicio al cuarto y quinto día de la novena. Queridos hermanos, aprovechen cada oportunidad. Estamos en tiempos muy difíciles. Si no sabe cómo hacer el Santo Rosario, nos llama y nosotros le enseñamos cómo hacerlo. Tengo en mis manos este diario católico que muy cordialmente y afectuosamente me ha dejado nuestro querido padre Jean Carlos Yepes. El día de ayer fue publicado cómo realizar el Santo Rosario. Es algo muy sencillo y no es tan largo como todos creen y repetitivo. Por eso, cada Ave María que hacemos, la hacemos con mucha fe y con mucho amor porque son flechas de oro que van directo al corazón de nuestro amado Jesús. Jesús, recordemos que son muchas las gracias que se obtienen al hacer el Santo Rosario. Dijo Nuestra Señora, quien rece constantemente mi Rosario recibirá cualquier gracia que me pida. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra a los pecadores y abate a las herejías. Hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo por el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Y el alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá. Son muchas las gracias, son muchas las bendiciones que obtenemos cada día, cada 15 minutos que hacemos el Santo Rosario. Por eso, con mucha fe y con mucha devoción, sigamos de la mano de Nuestra Reina del Cielo en esta gran advocación de Nuestra Señora del Rosario. Llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio a esta novena a Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción, y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas, de cada Ave María, sean en nuestros labios y corazón, medicina para nosotros, los pecadores. Amén. Y encomendamos en esta santa novena, todas esas intenciones, que tienen todos ustedes allí en sus corazones, nosotros, vamos a pedir por nuestra radio natividad, también encomendemos a nuestra Señora del Rosario, nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a todas las almas benditas, a la Santa Iglesia, también pidamos por todos los que están en estos momentos enfermos, deprimidos, angustiados, Mamita María, a través de esta poderosa oración, haz que cada uno de ellos sea consolado. Gracias, Virgencita bendita, por este regalo que nos has dejado. Pedimos a ti, Virgencita, haciendo este cuarto día, donde dice, el Señor es contigo, dulce madre, sagrario, riquísimo, en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad, a vuestros pies se presenta despojada mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios con el que fuisteis enriquecida, haciéndote llena de virtudes, llena de santidad, y llena de gracia. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres en este quinto día, vos sois la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el honor del pueblo santo de Dios. Obtenga por vuestra intercesión nuestro espíritu, la más viva fe, para considerar y adorar con vuestro santo rosario las misericordias que en vos y por vos hizo el Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados, nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche, queridos hermanos, recuerden, familia que reza unida permanece unida y donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Bendecida noche para todos. amén. Amén. Gracias.